¿Qué es el Capitán Sebastián Romo? En esa época yo era un hotelero como Luis Bulnes y preocupados de la depredación que estaban haciendo embarcaciones y navíos con bandera japonesa y coreana, emprendimos nosotros una lucha quijotesca contra el gobierno federal, contra lo que era entonces la Secretaría de Pesca, encabezada en esa época por un señor llamado Pedro Ojeda Paviada. ¿Y cuál año estamos hablando y cuál año? Estamos hablando de 1982-83. De repente ves tú que entran barcos japoneses con permisos de la autoridad federal a pescar con fines de investigación. Empecé como inspector de pesca y supervisor de pesca en todo el estado de Baja California Sur. Y en el tiempo que estuve de supervisor e inspector detuvimos cuatro barcos japoneses. Revisé los barcos, miré que venían cargados de producto, estaban esperando para cargar combustible y terminando de cargar combustible los barcos iban a ir, eran barcos japoneses. Aquí donde está el campo de Cabo del Sol, hay una zona que le llaman el barco varado. Había una embarcación que en una tormenta perdió los motores y encayó, encayó y ahí se quedó el barco, el Inari Maru se llamaba. Se salvaron toda la tripulación, eran japoneses y traían a bordo Marley, Dorado, Pesvela, Caguamas, menos lo que venían a pescar. Eso fue en 83, 84, 1983, 1984 en esas épocas. Los barcos eran los Soishi, Soishi Maru, se llamaban los barcos. Y en ese índice había mucha gente involucrada con ellos porque a mí me fueron a ver gente y me ofrecieron dinero y no te metas en problemas, gente que estaba dentro del gobierno también. Tenían permisos pero nunca mencionaron las especies, tenían bacalao negro, tiburón, todas las especies que quieran y pesca incidental. Y pesca incidental. Entonces, pues al ver que nada más traían pesca deportiva y traían en la parte superior de los barcos venían con unas cajas, muchas cajas llenas de aleta de tiburón. No traían ningún tiburón en la bodega, ningún troncho, pura aleta. Entonces, ahí te das cuenta que el tiburón lo tiraban al mar, el troncho, y se quedaban con la aleta. Entonces, eran muy selectivos porque no traían escama tampoco, traían pura pesca deportiva. Traían marlin dorado, pez espada, todo lo que es pesca deportiva, básicamente. Y esos barcos, que eran una flota muy grande, porque has de recordar que Japón, no sé si todavía, pero tenía la flota más grande del mundo de pesca comercial. Y ellos pescaban y acercaban sus embarcaciones a barcos nodriza, y ahí transbordaban el producto para que lo procesaran a bordo de esas embarcaciones. Lo congelaban, lo cortaban, lo fileteaban. Y cuando se llenaban las bodegas, llegaba otro barco nodriza, y ellos se regresaban a Japón a venderlo en el mercado más grande del mundo consumidor de estas especies. En ese tiempo fueron los japoneses, básicamente eran los japoneses los que tuvimos y eran los que estaban trabajando en este lado, en el lado de México, y en la pesca aquí en el Pacífico. En el lapso que yo estuve ahí, tuve siete embarcaciones, o ocho embarcaciones, y me corrieron dos veces. Me corrieron y, como dicen, el hilo se revienta por lo más delgado, pues, bye bye. No, esa fue básicamente mi actuación en la Secretaría de Pesca, en el tiempo que estuve en pesca. Ok, entonces en esa época, ustedes estaban batallando contra los japoneses. Ya estamos en 2011, ¿qué es la batalla? Pues ahorita la batalla es contra la Secretaría de Pesca, o Zagarpa. Estamos peleando en contra del gobierno, que quieren liberar la pesca dorado para pesca comercial, y eso es imposible, porque ya se acabaron las especies, las 60 especies que tenemos para pesca comercial de escama, ya se están agotando, entonces ahora están buscando la forma de sobreexplotar el dorado. Por eso quieren liberarlo a la pesca comercial, y pues sería imposible eso. No puede ser, porque ¿qué vamos a hacer con el turismo que hay en México? ¿Qué vamos a hacer con Baja California Sur, que depende al 99% del turista? Y el turista viene a Baja California Sur, viene a Los Cabos, a La Paz, a Loreto, a pescar pesca deportiva.